Engañoso corazón Me has causado tanto mal Con tus locas decisiones No te cansas de mentir Y también de imaginar Tus perversas intenciones Hoy te pongo un hasta aquí Porque ya no puedo más Insolente corazón Te burlaste sí de mí Y ante el tribunal de Dios Tú tendrás que responder Señor Jesús Quita de mí Este corazón de piedra Que paso a paso sin tegua Me va alejando de ti Señor Jesús Dentro de mí Con un corazón de carne Que de locuras me guarde Y no me aparte de ti Engañoso corazón Me arrastraste sin piedad Hacia el borde del abismo Pero a Dios yo te entregué Y tendrás que confesar Y tendrás que confesar Tu maldad Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Vida de mí Este corazón de piedra Que paso a paso sin tregua Me va alejando de ti Me va alejando de ti Señor Jesús Señor Jesús Sí, pero muy dentro de mí Con un corazón de carne Que de locuras me guarde Y no me aparte de ti ¡No me aparte de ti!